Se llama El Mundo de Tijuana, para toda la gente que es noticiano, muchachos, saludcita y los reyes. Es un poco de quien quiera saberlo, somos los que vienen encerco De tanta guerra por acá, las calles de Tijuana, parece el infierno Soy de caballero de pleito, pero sin luz que me refiero Me siento lejales los gringos, que a todos los clientes, los tengo contentos Y no me hace tarde, tengo que contarles, que hace mucho tiempo, no me estoy hambre Me freí las calles, se me iba a estudiar, me gusta el refuego, que pueden contarme Como no he vivido, y aunque de borrillo, que no he perdido, no he discutido De necesidad, fue más grande que el miedo, nunca me importaron meterme en el redor Porque la de ellos fue llevó de Tijuana pendiente de mi terreno Para los mejores de Tijuana, para los mejores de Tijuana, para los mejores de Tijuana Para los amigos de Tijuana, para los mejores de Tijuana ¡Arriba el caca, cabrones! En el centro ya me han quemado, pero nada me han contrabado Quizá que cualquier mucha mera ya tiene distintos, por andar matando Desde la tienda más antiguo, me miran a abrir el fuego Cuando un saludo para cinco, al dos y al once Si no olvidar al viejo Quiero presentarme, tengo que contarles Que hace mucho tiempo, que me guste y hambre Referir las calles, se me testorear Me gusta el de juego, que pueden contarme Todo lo he vivido, y aunque de por ello No lo he incumplido, no lo he incumplido No necesito, fue más grande que el mío Busca mi portado, meterme en el dedo Por clave, yo soy el búho de Tijuana Pente de mi terreno